Bueno, en cuanto a comidas, la aposta es agarrar y concentrarte más en meter comidas que sean menos procesadas y tengan más fibras. Un error muy común es que la gente agarra y mete esas comidas en almuerzos o cenas y no las mete en desayunos y meriendas, cuando tranquilamente podría hacerlo y sentirse más llena durante todo el día, y además que le aporten más nutrientes durante todas las comidas y no solo en el almuerzo o la cena. Porque agarran y quizás están tomando café con pan con algo de dulce, cuando tranquilamente podrían agarrar unas frutas o una mini ensaladita. Después hay mucha gente que agarra y cambia quizás el pan, que está bien, te viene cheto cambiarlo, pero quizás hay cosas como el aceite que no lo cambian casi nunca y tiene muchísimas más calorías que el pan. Entonces te diría, tené bien en cuenta qué es lo que estás comiendo día a día, porque hay muchas veces que comes demasiadas calorías y ni siquiera te estás dando cuenta. Y por último, si de verdad querés agarrar y bajar de peso, vas a tener que empezar a saber cuánto estás comiendo a lo largo de todo el día durante toda la semana. Porque quizás haces bien durante 5 o 6 días toda tu alimentación y un solo día la cagas y terminás tirando todo el progreso atrás. Y después te frustrás porque parece que estás haciendo las cosas bien, porque sí estás haciendo las cosas bien durante 6 días, pero si la cagas muy mal en un solo día o en solo 2 días, podés estar tirando todo para atrás. Y lo peor es que después te frustrás y dejás de hacer absolutamente todo, que es peor todavía. Así que para tenerlo en cuenta. A seguir haciendo que pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!